Llegó la voz, bebé, un pavo en el vlog ¿Tú sabes qué, mami? Te voy a decir algo, escucha Anoche yo soñé contigo, dije soñé Que era tu primera vez y yo te hacía Y sentía tu suspiro de mi cara Mientras te me entregaba Anoche yo soñé contigo Que tú tocabas, te besabas, te sobrabas Pasaba bajo el ombligo Yo me lo digo, yo sentía tu suspiro Ay, en tu cuerpo y en mí Se deseaba, se llegaba en compasión En el medio de la disco Quiero amanecer con mi amor prohibido Yo quiero ser tu dueño, tal y como lo fui en mis sueños La cama fue testigo como yo me decía de tu cuerpo Te convertía de niña a mujer Y en la misma noche yo tu oso Me reías cuando te besaba Y cuando te tocaba tu cuerpo temblaba Los dos nerviosos y sin saber nada En aquel cuarto matamos las ganas Tus orejillas cuando te besaban Y en el cuarto matamos las ganas Anoche yo soñé contigo Que te tocaba, te besaba y te sobrabas Pasaba bajo el ombligo Y en el oído yo sentía tu suspiro Y en el oído yo sentía tu suspiro Eres mi mujer como en las novelas Hey, quiero un final feliz Mientras que me entregaba Anoche yo soñé contigo Que te tocaba, que te tocaba, te besaba y te sobraba Pasaba bajo el ombligo Y en el oído yo sentía tu suspiro Y en el oído yo sentía tu suspiro Y en el oído yo sentía tu suspiro Mamá, ay, yo soñé contigo Tu sueño bien mojado, bien mojado Blue Music Factory Bicha de la récord Tú sabes Mr. Frank Estamos bien confiados Pa' que te ree y bailotee Hoy usted no se buscará con nosotros Hoy yo Cojo a la orilla Y a ser pa' el fiao Camine mejor por la acera Los dueños de la cartera somos nosotros Ja, ja, ja Gordo Dile que Seguro la bocota Ahora me suelto a ver Saciando yo Ahora me suelto a ver Es el tacto que estoy viviendo Ahora casi será la realidad Te quiero llevar la paciencia Se está acabando También me estoy agotando De prisa que se hace tarde Y de una vez Decídete Marchando Demorando La calle Saciando La seca Y de una vez Decídete Marchando Demorando La calle Saciando La seca Ya A mí no se me olvida cuando yo te estuve Fui primera vez Como te besé Tal vez no te imaginas lo que siento yo No sé lo que tú tienes que a mí me dan ganas De llevarte Tal vez no te imaginas lo que siento yo Y me dan ganas Y me dan ganas de llevarte aunque sea un ratito Porque tú eres la que me suben los ánimos Bailen los bebés Te estás pretty Me encanta todo ese party Lo que quiero para mí Tu padre es un sueño Super especial Sensacional De parís ideal Tú eres mi mamacidad Y para variar Muy diferente a todas las demás Por eso a mí se me nota en la cara Quien te dan todo de tanto Dicen que estoy bien chulao De cariño y yo falto Ponte difícil y las ganas no aguanto Tú ya ves que no soy un santo Ya vámonos Oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh Hasta tu hora que estoy viviendo No sé si se da realidad Te quiero llevar la pasencia Se está acabando Oh-oh-oh-oh-oh-oh Y de una vez decídete a marcharlo, demorarlo, atacarle, saciarlo con la serie guiado. Y de una vez decídete a marcharlo, demorarlo, atacarle, saciarlo con la serie guiado. Si no hay nadie ya, dímelo ya, yo estoy pa' ti, mami yo quisiera que sígame acá, que esta noche me voy a enterrarme acá. De tu cintura sensual, háblame claro, ven acá, háblame claro, mamacita que de ti yo quiero más, háblame claro, ven acá, háblame claro, dímelo ya. Mami estoy ready, mami, vamos pa'l party, lady, que si te pido yo no te voy a dar play. Escúchame, yo contigo vacilaré, obligao, baili no mire pa'l lao, sabes bien que me tienes jugueao. Y de una vez decídete a marcharlo, demorarlo, atacarle, saciarlo con la serie guiado. Y de una vez decidete a marcharlo. Demorarlo, atacarle, saciarlo. Y de una vez decidete a demolarlo. Y hacer. Yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname mi fe ¿Cómo quieres que te perdones Si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No di por dos si yo comía o sufrí No se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar que estás arrepentido Que hay mucha vida que está nadie en ti Yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Saca el gatillo, te lo digo Todo a la gran desmío I'm back to me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, mami, I'm lonely Cuando estamos en la camita, baby, we are burning Te lo hago todas las noches, también quita morning Ok, tú dices que no siento amor Ven y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, te me compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname mi fe Voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te deje de amarte De mi parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda Yo sí te amo Vamos a darte mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sí te muestras que tú nunca me vayas a cegar Yo te amo, tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amarlo Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Una vez y otra vez Quiero tenerte piel a piel No me castigues No, bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte piel a piel No me castigues No, bebé No te quiero perder No te quiero perder No me quiero perder No te quiero perder No te quiero perder ¡Factoria! ¡Freddy! ¡Deciso de nuevo! ¡Gracias!